Hola humanos, yo soy Macalá James, soy líder satánico. También hago rituales satánicos y brujería para que no ustedes quieran, sin problemas, porque son mis suscriptores. Salvaje noticia parece. Aunque no hayas mucha mamá de estar imitando a Macalá Kirch, pero tenía ganas de hacer una mamá así, ya me siento liberado, ya me siento feliz. Pero fuera de acá, entonces sí les tengo noticias, les tengo noticias que tal vez ustedes ya las vieron. Entonces digamos que este es video random número 6, no sé en qué número de video random voy, pero digamos que es una serie de videos. Simplemente me tocó un tema del día y como que me envía, pum, y se me prende el foco y tengo que hablar de sus temas. Espera un poquito. Es un video bote, ¿no? El punto es el siguiente. De hecho, mi taza a volver, nomás quería hacer un video con este vasito que me dieron una reunión de partners a la que fui de YouTube. Antes de empezar el video, muchas gracias YouTube por invitarme a tu reunión de partners. Estuvo bien. Conocí gente que lo conocía, la neta. No sé, está chido, está cool. La verdad, tu reunión. Él se aprende buenas cosas, la verdad, te voy a decir que no. Y pues, me hice la oportunidad. ¿Qué puedo creer bien hoy en día? Parece que va a llover. Parece que va a llover. Ay, mamá, me voy mojando. Pero fuera de acá, ya muchas gracias YouTube por invitarme a tu reunión de partners. Pero ahora sí, salvaje noticia parece. Muchos ya vieron que no sé qué mamá sacaron por Twitter de que hiciera hacer hashtag de Avengers Asible. Total, para que pudiera aparecer el nuevo trailer, el tercer trailer que sacaron para... Avengers, el otro trailer. Y en ese nuevo trailer se ven varias cosas que la neta es así como que te quedas de... Man, what the fuck with this? I know what is happening here. Fuck that. Les voy a dar un consejo de vida. No voy a avanzar cada una iglesia. Porque si no, les va a pasar esto. ¿Por qué ahorita cuando grabo? Total, vamos a ver esta imagen aquí. Que al parecer no sé qué pedo si Black Widow está engañando a Ojo de Alcorno o qué verga, wey. Pero no mames qué pedo con esta célula. Está medio... Medio, medio, medio rara. No, no sé. No sé, wey. Está rara, la neta. Está así como de... No, no mames, wey. Qué pedo con esto, wey. Eso como sea. Podemos entenderlo que, finalmente, pues... Cento home, wey. No, verga, wey. Yo qué sé. No sé, no sé, no sé. No sé, la verdad. No sé qué pedo. Vamos a ver una escena donde todo al parecer a Jera, Ultron y... Un pinche chingo de robots, un pendejo, wey. Sobre todo a Avengers, wey. Y a ver, ¿por qué no me gusta Thor? Bueno, sí me gusta Thor, pues, pero no así como que digas, wow, el superhéroe. No, en verdad no. Digo, perdón, me soy un fan de los Avengers, pero Thor no es como que muy de mis... No es como muy de mis moles, ¿sabes? Como decimos aquí en México, no es muy de mis moles. Pero, pero, pero bueno. En total, lo más peor desde el punto de vista de todo el tráiler fue el final. Porque resulta que sale Vision, no parece que va a salir Vision en la película de la era de Ultron. Oh, no me sorprendería, la verdad, que saliera hasta el puto pinche final de la película. Conociendo Marvel como estaba manejando, no me sorprendería que vaya a salir esta mamada hasta el final de la película. Para los que vimos, este, Capitán América, Winter Soldier, haya salido un anuncio al final de la película donde salía Ruja Escarlata y Wicksilver. Total, obviamente estos personajes los vamos a ver. Desde el punto de vista del tráiler se me hizo así como que muy X. Está medio, medio raro. Lo único que me gustó de este tráiler que sacaron fue que Vision, al final del tráiler, fue así como de no mames, güey. Puta. Segunda cosa, que tal vez ya se enteraron y si no se enteraron, pues, imagino que no ven la tele o la internet. Nomás ven puro YouTube. Y ven puros videos de güeyes que no hablan del tema. Pero, total, este, llegué tal vez un poquito muy tarde, tal vez lo más probable. Vamos a hablar de lo de que pasó de los Oscars, este, señores. Que Pure Man, si es una buena película, tiene humor negro. Muchos gente no lo entiende por lo mismo porque tiene humor negro. Pero, para hacerle tanto la mamada por lo de Sean Penn, fue así como de... Creo que por eso el viejo no pegó tanto la película, más que porque estaba nominada al Oscar, güey. Pero en sí, por lo que dijo Sean Penn, sobre el de... El mundo es que dijo hace una mamada que quien fue el culero cabrón que le dio la tarjeta verde, este hijo de su puta madre. Pure Man. O sea, fue la producción de... ¿Por qué? Porque, pues, la ley de castación, la madre, güey. Pues, puta madre, la pérdida, güey. No entiendan que Sean Penn y, o sea, el señorito, ya habían trabajado una película que se llama 21 gramos. Según yo tengo una amistad más o menos chingona. Total, eso sí fue así como que estuvo muy light. A comparación de lo que había hecho Donald Trump, al parecer contra México o así, por el estilo. Pues, de ahí más, como que nada, simplemente es humor negro, señores. Es el problema mexicano. Nos podemos burlar de todo, pero no te burles de nosotros porque, ay, Dios. Esa es la cosa que tal vez ustedes no se enteraron y más porque salió de hecho el día de hoy que... No, bueno, no, bueno, el día de hoy que estoy grabando un video. Al parecer, Metallica está anunciando su nuevo disco que, pues, yo creo que va a ser de aquí en el 2020. Porque viene anunciando desde que sacó Dean McNerick y desde que hizo su gira aquí por México de lo de Metallica Army. Y después de que sacaron lo del aniversario de Black Album. Y después de que sacaron lo de Lords of Summer. Y después de que sacaron unos que chingados de veteranos de la guerra. Y van anunciando el pinche disco durante años, desde que salió Dean McNerick, básicamente hablando. Que eso es un poco desentendible porque, pues, Metallica, pues, ya están viejitos. Pues, ya está cabrón como que para que grabe metal todavía. Así que, sin embargo, Lars of Scherer ha comentado que se preparan 20 canciones para este disco. Todo un disco de 20 canciones. Que, de hecho, no me sorprendía que este disco tal vez fuera el último de Metallica. Ya que desde el punto de vista le está metiendo como que muchas ganas, la verdad, desde el punto de vista. Así como, ¿sabes qué? Ya estamos patamadre de viejos, güey. Metimos muchas cosas, güey. Metimos muchas viejas, güey. Metimos mucha droga, güey. Tú, pinche güey, te quemaste. Tú, te facturaste en los brazos como unas 20 veces. Tú, pues, tú, napeado, pinche Robert Trujillo y tú, güey, eres chaparro. Bueno, me vas a hablar sobre... Ya, güey. Ya, güey. De la madre, güey. Último disco y adiós, güey. Siendo así como que este último disco, porque desde el punto de vista le está metiendo como que muchas, 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 muchas ganas a este disco, al parecer. Son 20 canciones, al parecer, supuestamente, con las influencias de Juices for All, Kill the Moe y The Black Album, según esto, tengo entendido. O sea, Metallica está influenciando de sus propios discos para poder crear... La verdad, no sé si Lords of Summer vaya a salir en el disco nuevo, ya que no le entendí la canción y no me gustó la canción, ¿verdad? El trabajo de batería ese me gustó, pero no me gustó el resto, la verdad. Se me hacía como que muy... Digo, soy muy fan de Metallica, pero de todos modos, no sé si como para que digas. Si estoy esperando el disco con ansias y pues ojalá Metallica no nos traiga un, no sé, Anger o algo así por el estilo. Y de hecho es genial saber que pues una de las mejores bandas de ahí punto de vista, tal vez la pincharán en su vagina. De hecho, vamos a ver que una de las mejores bandas de metal, pues, al parecer ya va a salir su nuevo disco. Veinte canciones, dicen que no hay fecha, o sea, ya valió madre, de mi punto de vista. Y digo que va a salir en el 2020 o sale entre noviembre y octubre del 2016, de mi punto de vista. Coméntame, clica en el comentario si cuál es la fecha en la que tú crees que va a sacar su nuevo disco, porque el video creo que lo va a sacar muy tarde. Porque también nos vemos desde el 2008, desde que sacaron Tim McNerney. Y para finalizar este video, les vengo otra vez a esta noticia que me parece ya muchos existen. Como les digo, también no ven televisión o si ven Netflix, creo que Netflix la pasan también. No sé, la verdad, no sé, yo la veo en la televisión. Hay una serie llamada Gotham, algo así como la historia de Pan Am, pero desde el punto de vista de los villanos, al inicio de los villanos. Así que no es lo que yo le he entendido antes de toda la serie. Y la serie está muy, muy chingón. La serie se la recomiendo, si no la han visto, vean, está muy chingona, la verdad, bastante buena desde el punto de vista. Pero, en el punto que es el siguiente, resulta que va a salir el Joker. Un Joker pelirrojo, a lo que no sabía. De hecho, no hay esa la historia de un bicho color original, pero bueno, está como un mamán. En el DF son aviones, en Guadalajara son helicópteras. Y campanas de templo. Pues les voy a platicar, que al parecer, bueno, tal vez sí, es que ya no han visto, y si no lo han visto, vean, esta serie se llama Gotham. No soy un fan de Batman, de hecho me caga Batman, pero yo creo que es la única cosa que me ha gustado relacionado a Batman, desde las películas de Christopher Nolan. El punto de este video, para quienes traen este video, es que al parecer ya salió Joker. La interpretación es bajo este actor, que ha dicho no por su nombre, pero aquí está el nombre del actor. Aquí está la imagen de lo que viene siendo la interpretación de el actor. El actor, chocaron, ni modo. El punto es el siguiente, total, que la interpretación de este actor está como un cleta muy chingona, es muy cínica, de hecho el actor tiene un tono muy inglés, sin embargo esto le da como estado cínico. También las caras que le hace su risa en la que está un poquito más rara, ya que se ríe entre lo sádico, raro, cínico, no sé, está raro, su risa está, no sé, rara. El punto es que este actor, la verdad, le está dando una vida nueva por una Cecilia o Joker, un cierto punto nuevo Joker, que para muchos le recuerda al Joker que en la primera vez es Christopher Nolan, sin embargo para mí no, para mí es un nuevo Joker, desde mi punto de vista está haciendo un muy buen trabajo. Veanla, la serie de Gotham tiene que verla desde el principio, para que lo puedan entender, y si dicen que les vale madre, vean el capítulo donde sale el Joker. Eh, pues, ya eso es todo, ¿no? Video random, ¿no? Para ver recomendación musical les vengo a traer esta banda que, de hecho no me sorprendería que la, no sé, a la mayoría de la gente. Vamos a traer esta banda que se llama Nuestra Morte, junto con Minfonía, con una canción que se llama Somos Sangre, es una buena canción, es tipo como Contrarrepresión del Gobierno, por así decirlo, este, escúchenla, es Nuestra Morte con Minfonía, con una canción que se llama Somos Sangre, esta va a estar aquí, y en la parte de arriba, o algún punto de aquí la pantalla. Vamos a poner otra canción, de un grupo que se llama Tarsamath, que se llama la canción Labyrinth of Accenture, si está bien pronunciada, bueno, en total aquí está el nombre de la canción. El punto es que, pues, ojalá les haya gustado el video, ya sabes que te gustó, le puedes dar, no sé dónde está, botón de like, y no te gusta suscribirte, búscalo, y le pones like, te suscribes, y no te gusta, le hable a la papá. Si no te gusta, un besito aquí, la pantalla para que te suscribas es totalmente gratuito, suscríbete si te gusta, todos mis llamos raros míos, extraños raros míos. Y, pues, obviamente, la pregunta del día de hoy es la siguiente, obviamente, además de la que les puse, de que, ¿cuál crees que sea la fecha oficial para el disco de Metallica? Si la tinas, pues, qué chingón, va a ser un Nostradamus de los metaleros. La pregunta es que, ¿de qué tema les gustaría que les hablara yo, o sea, por el estilo? No necesariamente hay que ser única y especialmente de metal, les puedo hablar de muchas cosas, obviamente voy a seguir subiendo mi continua de metal, pero porque es lo que yo quiero hacer, es lo que viene a ser de mí. Pero, sin embargo, me gustaría saber a ustedes qué les gustaría de lo que yo hablara, ¿cómo chingas a tu madre, pincha venida? Hay mucho tráfico el día de hoy, mucha gente, penteca, pasando, ¡gústate cuando se está grabando! Bueno, en fin, coméntame aquí, este, qué te gustaría ver en el próximo video. Pero, pues, de mi parte, ya eso es todo. Nos vemos la próxima semana, voy a ver contenido nuevo de varios videos, uno que grabé con una amiga, también un video de leyes de metal, que ya lo terminé, por fin, de hecho, son dos videos para que los esperen. Y, pues, estaré aquí esperando su comentario de, pues, qué tema les gustaría que yo les hablara, ¿sale? De mi parte eso es todo, yo soy James, todo esto es una buena vibra, ¡enjoy! Y nos vemos la próxima semana. Y... Ya no sé qué decir. Comen frutas y verduras. ¡Bye! ¡Adiós!